Preparaos para la batalla, selecciona a tu héroe. Tres, dos, uno, luchad. El apocalipsis existe, soy yo. Justo tiempo. Aumento de daño activado. No voluntad de desagradable. Tienes un equipo a tomar la delicia. Gracias. Gracias. Te necesitamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La muerte camina entre vosotros! El enemigo necesita 10 asesinatos para ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Moveos! 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 Faltan dos asesinatos. ¡Moveos! ¡Sí! ¡Esta es mi maldición! Faltan dos asesinatos. ¡Moveos! La tranquilidad os envuelve. ¡No es de venganza! Partida completada. ¡Victoria! Jugada destacada. ¡Asesina a todo! ¡Bienvenido! ¡H канала! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Gracias!